¿Qué te parece si vamos al paso a paso? ¿Cómo no? Vamos al paso a paso para hacer esta cajita divina que, bueno, vas al tigre, la compras y la regalas. Por supuesto. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la base acrílica del tigre. Vamos a utilizar una pinceleta sintética, chata en lo posible, y comenzamos a dar a toda la superficie una buena mano, en este caso, de blanco. Estiramos muy bien la pintura. No me importa que quede muy cubierto en la primera capa, porque esta operación la vamos a repetir de dos a tres veces, lijando entre mano y mano. No se olviden, chicas, de pintar muy bien la manija. Hay que pintarla tanto en la parte exterior como también en la parte interior. Y siempre, también es muy muy importante, una vez que está seca la pintura, vamos a tener que lijarla muy pero muy bien. Las terminaciones son súper importantes. Bueno, vamos a lijar entonces muy bien toda la superficie. Y recuerden lijar siempre entre mano y mano de base. Una vez que tenemos bien lijada toda nuestra valija, vamos a pasar a hacer el stencil. En este caso es un mandala divino del tigre, que bueno, yo elegí para esta propuesta. Vamos a utilizar entonces un poquito de color blanco antiguo con un poco de color piedra. Vamos a mezclar bien. Una vez que tenemos ya preparado el color, vamos a utilizar un pincel taponador. Cargamos suavemente el taponador y con movimientos circulares vamos a ir aplicando a toda nuestra pieza. No es necesario que esto sea uniforme. Nosotros podemos darle en algunos sectores un poquito más de intensidad y en otro un poco menos. Despacito vamos a retirar la cinta. Y ya tenemos entonces el stencil trabajado. Con el mismo color que utilizamos antes de blanco antiguo y piedra, vamos a aprovechar y vamos a estirar en la bandeja que utilizamos antes. Así aprovechamos todo, todo. Utilizamos entonces la bandeja como si fuera una almohadilla. Estiramos bien y una vez que estamos, vamos a colocar nuestros sellos. Estos son los sellos del tigre divinos. En este caso son de texto. Con el mismo color que nos sobró y vamos economizando de esta manera pintura, vamos a hacer que la pintura llegue a un punto tinta. ¿Esto qué quiere decir? Es una pintura bien fluida que nosotras vamos a preparar para poder realizar el salpicado. El salpicado lo vamos a hacer con un cepillo de dientes en desuso. Cargamos el cepillo de dientes y comenzamos con movimientos circulares también. Así vamos trabajando. Trabajamos. Sí, para que no nos quede manchado en un mismo sector. Sino que vamos jugando con este efecto sobre toda la valija. También por encima del mandala y del sello. Una vez que está seca nuestra caja, con todas las técnicas, vamos a pasar a recortar la imagen que nosotras elegimos para hacer el decoupage. En este caso yo elegí estas rosas tan lindas. ¿Y qué hice? Con una tijerita que corte muy bien, la separé del fondo. Inclusive en estos espacios entre las rosas y las hojas. Hay que sacar todo el fondo para que quede impecable y nos quede muy lindo y se pueda ver entre cada uno de los agujeritos el efecto también de salpicado. Una vez que hicimos esto, vamos a aplicar el pegamento universal para decoupage del tigre y vamos a tener a mano siempre dos cositas. Un separador para freezer y también una balerina húmeda. ¡Gracias!